Te voy a relatar 20 años de mi vida. 20 años de mi vida dedicados al servicio del narcotráfico, del cartel, sirviendo a ellos con estas manos para torturar y matar gente. No hay fronteras para el narco. Ni México, ni Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en El Salvador. El narco puede comprar todo. Pagan policías, pagan aduanas, pagan migración. ¿Qué tan difícil es, si mueven toneladas y toneladas de droga, mover a una persona? Cuando un sicario es un profesional, no hace lo que hace cualquier imitadora sicario. Este es un carro. El objetivo va manejando y hay que matarlo. Cuando un imitador hace esto, escupe todo el carro. Y el trabajo y la orden que siguió después de la llamada fue terminar con él. Ya cuando había salido una vez de esta asfixia, esta vez no hay marcha atrás. Esta vez no hay otra llamada. Esta vez había que tirar el hilo. Y fuerte.